Mollejitas anticucheras en casa Empiezo la receta cortando en tiras un kilogramo de mollejas limpias, para luego reservarlas por un momento. Enseguida prepararé un adobo que consta de dos cucharadas de ají panca o ají rojo, una cucharada de mostaza, dos dientes de ajo picados finamente, media cucharadita de orégano seco y en la misma cantidad, comino, pimienta negra y una cucharada de sal. Para incorporar uso un cuarto de taza de vinagre de vino tinto. Y mezclo muy bien con un batidor de mano hasta que esté uniforme. Ahora abierto todo sobre las mollejas y cuando estén bien impregnadas de sabor, las dejaré reposando en refrigeración por 30 minutos. Mientras tanto, voy a preparar la salsa picante con dos ajíes rocotos. A mí me gusta el picante, por eso le dejo las pepas a uno. Coloco todo en la licuadora y acompañado con un cuarto de taza de agua, ahora licúo a la máxima potencia. Ya lista la salsa, le añado cebolla larga picada para darle consistencia. Además, un chorrito de vinagre y equilibro sabores con media cucharada de sal. Llegó el momento de freír la proteína. Caliento un chorro de aceite vegetal. Y traigo de vuelta las mollejas con todo ese sabor concentrado. Te comparto un dato. En algunos países como Argentina y Uruguay, las mollejas de pollo son un ingrediente común en los asados y parrilladas. Y se consideran una delicia para los amantes de la carne. Continuando, y luego de 7 a 10 minutos en la sartén, ¡están listas para disfrutar! Yo las acompaño con unas papas cocidas, choclo tierno y el buen ají que preparé antes. ¡Gracias!